Hoy aprenderás los mejores trucos psicológicos para enamorar a una mujer dominando su inconsciente. Los trucos secretos usados solamente por los mejores seductores. Quédate hasta el final, porque el último truco le hará sentir emociones ignóticas. Empecemos. Truco número 1. El efecto Pygmalion. A veces hacer que una mujer sienta algo por nosotros puede ser tan fácil como decirle lo que esperamos de ella. Según el efecto Pygmalion, nosotros somos fácilmente influenciados por la expectativa que tiene otra persona sobre nosotros. Y dicha influencia puede hacernos esclavos de esa creencia, o más bien, de lo que espera esa persona de nosotros. Ahora sé que te preguntas por qué. Bueno, según este efecto psicológico, tendemos a cumplir con las expectativas de los demás. Esto quiere decir que si le dices a una chica lo que esperas de ella, su cerebro empezará a trabajar para cumplir con tus expectativas. Claro, este truco funciona si le dices cómo quieres que ella sea contigo de manera afirmativa y directa. Por ejemplo, puedes decirle, eres muy coqueta, me encanta cómo me miras. Y de ahí en adelante notarás que te mirará diferente, sin saber por qué. Truco número 2. El efecto Halo. Según un estudio realizado en 1920, la primera impresión que notamos de una persona, siendo esta impresión positiva o negativa, puede condicionar lo que pensamos sobre ésta de manera general. Este fenómeno fue nombrado como el efecto Halo. Y es que, a simple vista, la primera impresión que miramos de alguien puede hacer que pensemos que éste es potencialmente bueno o potencialmente malo. Ahora presta atención para que sepas cómo puedes usarlo con una mujer. Mira, cuando estés hablando con una chica que estás conociendo, mantén una sonrisa, sea auténtico, mírala a los ojos y escúchala de manera activa. Haciendo esto, lograrás que ella tenga una muy buena impresión de ti y piense que también tienes otras cosas interesantes para conocer. Ella no se da cuenta, pero la estás enamorando. Truco número 3. El efecto Ikea. Varios estudios han demostrado que tenemos más aprecio por aquello en lo que contribuimos para que fuera creado o se llevara a cabo. Por ejemplo, valoramos más unos muebles que armamos nosotros mismos que otros que compramos sin tener que tocarlos. Apreciamos más a una persona que ya hemos ayudado a mejorar en algo que a otro que no. Entonces, ¿cómo puedes usar este efecto psicológico con una chica? Mira, puedes acercarte a la chica que te gusta y decirle que te ayude a mejorar en algo que te gustaría lograr y que ella ya lo esté haciendo. Por ejemplo, si ella tiene el buen hábito de levantarse temprano a caminar, dile que te ayude a hacer lo mismo. Empieza a poner en práctica lo que ella te diga y hazle saber cada resultado que vas teniendo. Cuando lo veas prudente, pídele su número para que le confirmes cada día que te estás levantando a la misma hora que ella para caminar. Entonces, empezarás a notar que ella se interesará más y más por ti, hasta el punto de que un día se levantan juntos de la misma cama. Con el siguiente truco, sí que me gané un like, ya que este hará que arrastres la chica que te gusta hasta ti, sin que ella se dé cuenta. ¿Ya le diste like? Ok, sigamos. Truco número 4. El efecto banduagón o efecto arrastre. En 1944, un grupo de psicólogos demostró que la gente tiene la tendencia a elegir lo mismo que otros ya eligieron, a hacer lo que hacen los demás y a creer lo que cree la mayoría. Todo esto de manera inconsciente, pues al grupo que fue objeto del estudio se le preguntó, ¿Por qué creen en eso? Y la mayoría respondió, no lo sé, veo que los demás lo hacen. Así que podemos usar este truco para influir de manera positiva en la chica que te gusta y hacer que le atraigas de manera inconsciente. Haz esto. 1. Estudia a sus amigas, sus gustos, sus pasiones, sus hobbies. 2. Aprende de eso y haz que ellas sepan que te gustan estas cosas. Con esto, les caerás muy bien a ellas y como ellas son mayoría, según el efecto arrastre, atraerás como presa a la chica que te gusta, pues ya le gustas a las demás. Truco número 5. El efecto gusto recíproco. Nos gustan aquellas personas a las que les gustamos. Y la reciprocidad es un factor potencialmente influyente a la hora de atraer a una mujer. La reciprocidad se define como la tendencia a responder con una acción positiva a otra acción positiva. Pero, ¿cómo podemos usar este principio psicológico para atraer a una chica? Déjale saber que te gusta. Esto no significa que te regales, sino que al hacer esto le das la oportunidad de mostrar lo que ella siente por ti. Pues a veces las mujeres solo esperan que el hombre que les llama la atención les hable del tema. Y es que pocas mujeres tendrán la suficiente seguridad como para decírtelo antes que tú. Según este principio, cuando alguien sabe que te gusta, es más fácil que le llames la atención y que pueda enamorarse de ti. Truco número 6. El efecto semejanza a atracción. Un estudio define este efecto como la tendencia a sentirnos más atraídos por las personas que se parecen a nosotros en actitud, personalidad, valores o intereses. Así que a la hora de atraer a una chica, debemos estudiarla, encontrar lo bueno en estas cosas que definen su vida y hacerle saber a ella que somos semejantes en algunas de estas cosas. Según este principio, cuando la chica sepa que tienen los mismos gustos, le atraerás más de lo normal. Porque cuando estamos haciendo alguna actividad, siempre buscamos un punto de referencia o de apoyo que nos ayude a seguir haciendo lo que nos gusta. Por ejemplo, un compañero de gimnasio. Ella querrá tenerte cerca. Suscríbete a este canal, porque esta información no la encontrarás en otro lugar. Y en cuanto a psicología, siempre estarás actualizado. Sigamos. Truco número 7. Seguridad en ti mismo. Las personas tienden a imitar de manera inconsciente a los demás. Es por eso que cuando estás hablando con una persona que demuestra estar nerviosa, te pones inquieto y ansioso. Cuando estás hablando con una persona que demuestra serenidad o tranquilidad, te sientes cómodo y con total control de ti. Por eso, cuando hables con la chica que te gusta, esfuérzate por mostrarle seguridad. Con esto, ella se sentirá cómoda hablando contigo y lograrás atraerla de manera sutil. Ya que la mayoría de los hombres se ponen nerviosos al hablar con una mujer que le gusta y cuando tú le hablas de forma serena y con seguridad, psicológicamente la convences de que eres el macho que ella andaba buscando. Ya que también, esta cualidad hace que la chica se sienta protegida. Truco número 8. Revelale tus defectos. Un grupo de psicólogos se dio cuenta que cuando revelas tus defectos de vez en cuando a una persona, y en este caso a la chica que te gusta, ella te ve como alguien en quien se puede confiar, y como un hombre real, que se siente seguro de sí mismo. Son pocos los hombres a la hora de enamorar a una mujer que no intentan esconder sus defectos, pues si supieran la ayuda que tendrían con este truco, se dieran cuenta que es más eficiente atraer a una mujer aceptándonos como somos. Así que, cuando hables con la chica que te gusta, dile cosas de ti que son un poco vergonzosas, y notarás cada vez más cómo le vas a atraer, y qué tan fácil será que ella esté cerca de ti. Truco número 9. Hazle un favor. Cuando le hacemos un favor a alguien, generamos un efecto psicológico llamado reciprocidad en esa persona. Aunque el favor que hiciste fue pequeño, él o ella querrá hacer algo más grande por ti, para intentar recompensarte por lo que hiciste. Para usar este truco con una mujer de manera sigilosa, fíjate en qué cosa le hace falta, no importa que sea pequeña, y simplemente hazlo, aunque ella no te lo haya pedido. Después de esto, notarás que ella buscará la manera de pagártelo. Y aunque se escuche manipulador, es ahí donde haces que ella sienta que te debe algo. Así que notarás que ella ahora estará más cerca de ti, y que puedes pedirle lo que sea. Truco número 10. Sea auténtico. La persona auténtica genera confianza y credibilidad, ya que se le nota que no tiene dobles intenciones, ni oculta nada. Cuando eres auténtico, tienes la capacidad de ser tú mismo, y aunque esto se vea simple, llama mucho la atención de las mujeres. Según la ciencia de la psicología, nuestro inconsciente es capaz de captar a simple vista cuando alguien está ocultando quién es en realidad. Por tanto, no vale la pena querer aparentar lo que no somos delante de una mujer. Así que no tengas miedo de ser tú mismo, y notarás que llamarás su atención de manera inconsciente, y crearás un efecto hipnótico en ella, ya que no sabrá por qué se siente así cuando está hablando contigo. Si deseas que siga hablando sobre más trucos psicológicos que se pueden usar para enamorar o seducir a una mujer, o si quieres una tercera parte de este video, déjamelo en los comentarios. Hasta la próxima macho alfa, hacker de mentes femeninas.